hola buenos días buenas tardes para todos buenas noches para europa aquí van a ser las 12 del mediodía en california daniel spatz nuevo nuevo vivo david bauer how are you doing david it's great to see you my friend i hope you're doing well and how courts building a lot of tennis courts yeah good to see you i'm gonna talk to a very good coach from spain very famous coach from spain he also was a professional player gonzalo lopez so we will uh uh have a when i have a great interview about the spanish system it's great gonzalo yeah i was talking to my friend in miami david bauer he's the owner of a company who built the tennis courts for the miami open so agile courts amazing they beat they did my court in miami tomás echeverry cómo estás hey tommy cuándo hacemos la nota hola a todos hoy tenemos un vivo antes de navidad muy lindo desde españa estos tres últimos vivos van a ser desde españa ricardo mendívil mi gran amigo ricardo mendívil un gran abrazo entrañable amigo en palm beach a toda su familia ricardo un profesor espectacular de nacional peruana americana pero ya ha radicado hace muchos años aquí voy a recibir a gonzalo lopez favero mi invitado que fue jugador profesional acá se me pararon estos pelos rebeldes este y gonzalo jugó tenis profesional fue 169 del mundo atp en 1995 él me va a corregir buenas tardes madrid y bueno ahora es un entrenador muy reconocido creo que está en barcelona vamos a hablar todo eso y además hizo muchos vivos happy holidays talk to you soon david take care bye bye voy a recibir a a a mi invitado a ver si está eh gonzalo acá está un minuto estamos en pleno trabajo hola gonzalo daniel que tal buenos días buenas tardes para vosotros cómo estamos usted señor fue el señor que la entrevista hombre bueno no sé algo había que hacer no daniel había que hacer pero tú y yo no 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 comparo ni compito nada pero la verdad hay que decir las cosas hicimos un trabajo monumental fue monumental fue 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 y luego detrás yo no sé si te paso a ti pero yo estaba eso a mí me ocupaba unas siete horas al día de trabajo si lo querías hacer bien o sea pues editar pues en facebook unos posts con una cierta calidad preparar esto buscar a gente hay ahí una logística que 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 iban horas de trabajo iban horas pero bueno también el camino fue bonito el camino fue bonito hermosísimo sabe el camino fue muy bonito y y yo te ahí aprendes cosas también de la gente que la gente que va pasando aprendes cosas también mira esto es todo todo lo que me dejó gonzalo en serio claro claro escuchaba las tuyas eran muy tempranito para mí en la mañana claro claro y tenías creo que sábados y domingos o un día solo yo hacía yo hacía todos los días a las cinco de la tarde todos los días a las cinco de la tarde y algunas veces por la mañana también pero aparte daniel yo me hice como unos 40 lives para otra gente que me llamaban claro 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 eso es claro eso eso también ha pasado a gustavo carbonari perdón que además de saludar a toda la gente gustavo un abrazo tío dobles contigo verdad gustavo yo nos conocimos en italia en el año 88 hicimos una gira de tres torneos jugamos dobles les ganamos a ferreira norval en la final que luego fueron pareja del mundo uno dos luego coincidimos en el año siguiente de algunos satélites en aquella época y la verdad hablamos buena amistad en aquella época en tabló buena amistad y ganamos el doble que siempre te une siempre tenemos un grado uno un grado dos un torneo muy potente y bueno y ahora con el facebook en tabló a contacto otra vez con él en suiza nos estamos contactando pero ustedes están ahí medios vecinos porque él está en suiza nosotros estamos a unas 7 8 horas en coche claro creo yo ¿no ves? 7 horas en coche que lindo que lindas historias gonzalo bueno tú estás en barcelona ¿verdad? estoy en barcelona sí yo soy de barcelona siempre y de fútbol también no me gusta el fútbol Dani no lo sigo mira no tengo ningún interés ni me da igual es un mundo que no comparto me da igual lo ignoro yo ahora mismo no sé tres jugadores del barcelona no lo sé para que te hagas una idea Messi bueno Messi pero ni idea no tengo ni idea de ese mundo está bien está bien todo cada uno tiene sus inquietudes claro y bueno tuviste unos invitados fantásticos y oton y nick bueno en fin pero aparte aparte Dani la historia fue la historia fue muy bonita porque yo hice el primer live con un amigo cercano y luego pues haces otro fue yo creo si no fui el primero de los primeros que veo rápido esto y entonces bueno me llamaba gente bueno a Tony a Tony y yo digo a Tony a Tony no lo voy a tener en la vida yo no voy a llamar a Tony para que haga un live conmigo bueno van pasando los días eh pum van pasando los días y hasta que alguien te llama oye llama a Tony que que sí digo hostia claro todo va todo va cogiendo todo va creciendo ¿sabes? no es que el primer día ni pensé tener a Tony ni pensé tener a volitieri ni pensé tener a ni 10 de esa gente pero pero el camino crece lo haces bien es un contexto muy apropiado la gente estaba en casa se prestaban todos se prestaban en un contexto muy adecuado pero fue fue un momento y muchas historias salieron de ahí muchas historias me imagino me imagino si un día nos vamos a juntar para contar contar historias podríamos hacer un eh historias de las entrevistas van a quedar para toda la vida bueno Gonzalo eh cuéntanos un poquito de tu carrera eh de junior después de pro eh que es lindo a mí me gusta saber la progresión la evolución de un jugador español en un país con tanta trayectoria tanta historia tenística ¿no? O sea pues mira yo soy un poco curioso yo soy del año 70 eh generación 68 72 73 que es la generación de Carlos Costa eh Carlos Costa José Francisco Altur Pato Clavet Javier Sánchez Tomás Carbonell son del 68 yo del 70 Bruguera enero 71 yo soy de esa generación y y yo jugué yo entré la primera vez en una escuela de tennis con 13 años yo era autodidacta total 13 años total Daniel yo era autodidacta total primera vez en una escuela con 13 años primer torneo de mi vida la semana que cumplía 14 años pero esto es fabuloso para los chicos que o profes que estén escuchando que se lo hagan escuchar a los chicos esto es verídico esto es verídico o sea yo mi primera lección con un profesor fue yo creo que a los no más tarde el año que cumplía 14 años entré yo en una escuela de tenis antes yo solo jugaba con mi hermano con mi padre con los socios con el muro con mi padre con mi hermano con el socio ahora sí estaba todo el día jugando también te lo digo o sea está todo el día jugando todo el día jugando todo el día ¿Era socio de tu papi de algún club? socio de un club de un club de un club de tenis mi padre jugaba pues los socios de un club un chico el otro chico un club pequeñito que no había escuela de tenis en aquella época estamos hablando de años 80 y 80 80 y no no todos los clubs tenían escuela de tenis no es como ahora que en cualquier pista hay una escuela de tenis en aquella época no y ese club en particular no tenía escuela de tenis entonces al ir haciéndolo bien me llevaron a un club más grande que como aglutinaba todos estos jugadores de estos clubs que no tenían escuelas sí fue con 14 años mi primera clase mi primer torneo social y ese fue en mayo y ese verano compito y bueno pues va ganando va ganando va ganando pues va ganando pues muy bien va ganando y gano el Ediger gano el Ediger Junior y el Ediger lo gane yo con 18 ¿sí? de hecho el trofeo me lo dio Ediger mira que él creó el Orange también mucha gente no sabe eso el trofeo yo tengo una foto que te la envié por correo el trofeo me lo dio Ediger a mí y hace tres años me contactó el torneo si tenía alguna foto de Ediger y yo le envié esta pero Gonzalo era sobre Clay ¿no? era Red Clay era un torneo con un nivel espectacular era el mismo cuadro que el Orange Ball prácticamente el mismo cuadro que el Orange Ball pero era más 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 casero no era una multinacional como ahora claro yo el club era yo hablaba con los socios estaba ahí en el club era un club normal el pro dando la clase era árbitro el pro dando la clase nos quedábamos en housing en socios de allí era un torneo normal no era lo que es ahora ahora tenísticamente pues todo el mundo todo el mundo ¿y qué jugador ahí de esa? dice que allí habían habían ahí habían Santoro Arne Toms un alemán del top 100 ahí estaba hostia no me acuerdo fue una una buena generación bruguera estaba ahí también estos Jaco Elting también estaba por ahí a ver había gente fue una generación no fue excelente una generación espectacular pero fue muy buena generación que bueno ahora pero tú ese fue el año fue el año que Nicolás Pereira de Venezuela acabó uno ok el 88 perfecto perfecto ahora tú dices gané 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 pero espera espera entrenabas ¿cómo ganabas? ¿qué hacías? hombre porque tú vas yo creo que para no sé yo empecé una carrera en tenis porque pues yo en mi club gané en mi ciudad gané en mi comarca gané si yo no gano en mi club yo no juego el campeonato de lo que sea yo fui expandiendo mi horizonte porque pues porque iba ganando torneos iba quemando tapas ¿y qué te destacaba? ok pero en un país que me refiero al juego ¿qué hacías? yo yo creo que yo era yo era muy competitivo a mí me gusta competir tengo mis problemas he jugado cagado como todo el mundo tampoco es que ¿sabes? pero a mí la competición me gusta la aguanto bastante bien la competición me encanta competir y yo personalmente yo creo que leo muy bien el juego porque yo claro yo pienso que soy autodidacta autodidacta yo tengo carencias técnicas a ver yo tengo carencias técnicas que yo empecé una escuela con 14 años año 84 y el primera semana de mi torneo gané un torneo yo ya jugaba tenis no era iniciación pero traía unas carencias técnicas muy importantes que ya fueron muy difícil suplir entonces yo juego mucho de intuición a ver mucho de feeling que en el saque en la derecha hablando un poquito más técnicamente yo tenía buen saque y buena derecha buen saque y buena derecha buen saque y buena derecha y revés sólido revés cortado si no tenía confianza pues listaba y muy sólido y muy guerrero y el saque si era en pista rápida hasta cierto nivel pues me era difícil que me lo rompiesen ya entraba en top 100 y ya tenía más dificultades pero a ciertos niveles era difícil que rompiesen muy estables fallaba muy poco inteligente yo leía muy bien los partidos los leo muy bien a ver pillo muy rápido el partido pillo por donde entraba el otro como protegerme lo pillo así muy rápido en un momento una especie de Coria versión de Coria en cuanto a que le hablabas yo leía bien y eso pues lo que me hizo ganar cuatro o cinco partidos porque yo vio mecánicamente o sea yo sacaba bien pero no flexionaba no tal me faltaron cuatro o cinco cosas para tener un tenis un poquito más contundente ¿sabes? pero que bueno y bueno y bueno me imagino satélites y ya con nada gano el Ediger y al año siguiente ya estoy 300 de la TV me gané un 50.000 en Estados Unidos un satélite 50.000 que ahí fue cuando al año siguiente coincidí con Carbonari en ese satélite pues satélite era pues imagínate cuadro 64 en Alabama Georgia todo aquello buen ferreira ondrusca los hermanos mora y malaba y washington el otro pista rápida y yo el español restando allí restando en la valla ¿sabes? restando en la valla pero se jugaron dos torneos en pista de tierra de verde y ahí los gané gané el máster hice semis del otro y los otros dos lo hice bien bastante bien y gané el torneo me puse 300 pues había recién cumplido 19 años recién cumplido a ver recién cumplido y en casa ¿tienes hermanos? me decías sí un hermano mi hermano jugaba y se dedicó a se fue a Estados Unidos a estudiar de los primeros en España que se fueron a Estados Unidos a estudiar y quedó campeón universitario en AIA y hizo final del Rolex Ball para el wheel car de de Main Drone US Open wow y tus padres que iban diciendo de tu bueno mis padres pienso también que en aquella época Daniel había muy poca información primero había muy poca información segundo la generación de mis padres es una generación nacida en una posguerra con con una poca con una poca poca formación digamos cosmopolita internacional gente muy humilde de su casa me explico entonces ellos intentaron manejar la situación como pudieron una casa sin dinero en mi casa no había dinero no había dinero literalmente yo gané el Ediger con unas zapatillas con un agujero y los socios me decían pero no y yo me excusaba le decía a los socios no no si a mi me gusta ya las tengo amoldadas y ya me van muy bien pero la verdad la verdad es que no había es que no había y como viajabas los viajes pues el Ediger me lo pagó la Federación Española a esos dos o tres torneos juniors que hice pero es que yo he viajado muy poco yo hasta hasta que gané el Ediger yo había salido una vez de España yo solo jugaba en España en Barcelona te piensas que Barcelona ha cambiado mucho Barcelona había muchos jugadores entonces yo me pasaba el verano con 15 16 años 17 pues jugando todos los absolutos los opens todos los ¿sabes? open absoluto por dinero de 3.000 euros 4.000 euros 5.000 euros yo los jugaba todos esos y ganaba un montón o sea ganaba muchísimos con 17 años claro ¿tú sabías ganar? yo sabía ganar había ganado un montón un montón de torneos de esos y bueno entonces claro no se jugaba ITFs en aquella época pues es lo que te digo vas expandiendo aquí tu límite este chaval en Barcelona pues con 16 queda campeón sub-21 ¿sabes? claro hostia claro ¿sabes? entonces 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 dinero yo ya ganaba dinero yo algo de dinero ganaba y como jugaba en Barcelona pues más o menos los entrenamientos en mi club había alguien por ahí siempre o sea muy solo o sea realmente o sea tampoco tampoco creas lo que pasa es que y a partir de ahí pues empieza empieza a jugar los dos primeros años 18 y 19 hay un señor que me ayuda un poquito me da un poquito de dinero mucho y entonces viajo un poquito te interrumpa y el Ediger no te dio sponsor haber ganado no te gustó si no me dio sponsor me salió uno pero me acuerdo que el contrato era tenía que darle un 25% en un plazo de cuatro años sí o sí y si no gano no apostaba ese fue el único contrato que me salió pero aquella época era diferente tú piensas que esa época yo ahora mismo ese jugador ahora igual es una estrella mundial o sea cuántos tíos de recién cumplidos 19 años están 300 sí no no claro no hay muchos no 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 pero ahora ahora ese tío pues es la increíble tiene contratos tiene tal yo no tenía contratos yo tengo cuatro raquetas no tenía contratos raquetas que me compraba ¿sabes? era totalmente diferente y era un poco así los chicos que te rodeaban eran así ¿no? también todos 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 te digo es que son incomparables las épocas yo siempre digo que en esa época igual éramos demasiado estamos en un extremo demasiado solos demasiado sin recursos y ahora estamos en el otro extremo que todo es recurso y todo es demasiado creo que en el medio en el medio está la virtud ¿sabes? claro pero pero mira te voy a contar una historia Daniel para que te des cuenta para que te des cuenta de cuando a veces la gente habla de competición y de jugadores de competición y y pienso yo creo que no habéis vivido la competición no sabéis no estáis y yo creo que tú me entiendes yo hice cuartos de final del campeonato de Europa Junior en Clusters ¿sabes? el torneo de Clusters y quedé campeón de dobles y perdí en cuartos de final y la semana anterior venía de jugar un Junior en Mönchengladbach en Alemania ¿no? y entonces el torneo de Mönchengladbach pone un autobús al torneo de Clusters íbamos tres jugadores habíamos ido con un entrenador en una furgoneta muy antigua y la furgoneta se estropeó nosotros fuimos en autobús con todo el grupo todos los niños y mi entrenador iba con la furgoneta y dice yo ya me llevo las bolsas me llevo todo y nos vemos en Clusters perfecto la furgoneta se rompe mi entrenador no llega a Clusters año 88 que no había móviles no había internet no había nada una llamada a España costaba 30 dólares un minuto año 88 y nos plantamos en Clusters mi amigo yo y otro tío con la ropa puesta tres raquetas y sin dinero y sin cartera claro mi entrenador no llega año 88 llamar a tus padres por dinero no era viable primero porque no tenían más eso es lo que había no había más y segundo porque las comunicaciones no eran tan fáciles ni en dinero y tal pues lo tal bueno pues que hacemos aquí mi amigo Federico y yo que hacemos aquí pues nada tuvimos la gran suerte Daniel la gran suerte que ponían si arbitras partidos te damos 10 francos suizos digo ya está digo Federico esta es la nuestra esta es la nuestra esta es la nuestra tío arbitrar como cabrones y a jugar al tenis pues nos arbitrábamos tres partidos nos arbitrábamos tres partidos por la mañana conseguíamos 30 euros 30 francos suizos comíamos cenábamos lavábamos la ropa la secábamos en la habitación jugábamos al día siguiente con la misma ropa porque no teníamos era una ropa la bolsa estaba en la furgoneta arbitrábamos y así ya hasta jueves que la gente conoció nuestra situación ostia estos chicos que tal que pum sabes y ya nos ayudaron un poco entonces ganamos ganamos el doble con él él hizo final yo hice cuartos y claro nos volvimos habíamos ahorrado un poquito de dinero para coger el tren a Zurich si y allí ya nuestros padres nos compraron el autobús y desde que salimos del club hasta que llegamos a Barcelona 18 20 horas de viaje autobús no teníamos dinero no podíamos comer pues esa historia eso es competición eso es competición eso es competición para mí excelente ahora me imagino que cuando te llega un chico a la academia tú tienes una academia ¿no? sí pequeñita seis raquetas las mejores zapatillas pero espera que no le ganó a nadie todavía y que no y que llora porque falla que no corre bueno te debes agarrar la cabeza me imagino hombre al final al principio me volvía más loco ahora me volvía menos ahora me vuelvo menos loco ahora pobre chaval tiene problemas intentas ayudarle pero hoy he tenido un caso tengo un caso no es que no me gustan las bolas bolas nuevas me gusta pues nada pues es lo que hay tío si quieres jugar juega y si es que es que hay casos muy difíciles de niños de esos pero es lo que volvemos a lo mismo aquello era demasiado y hoy lo hemos educado en exceso los hemos educado dice Gustavo princesita dice Gustavo Carbonell son las princesitas las princesitas los hemos educado sin carencias o sea alguna carencia hay que tener no puedes tener de todo o sea pues ten no puedes tener cinco raquetas ten dos y que tengas algún problema en tu vida con las raquetas porque solo tienes dos en vez de bolas nuevas menos nuevas adáptate alguna carencia hay que tener si no no creces como persona si no no creces que bueno si las zapatillas apenas están un poquito gastadas ya les compro con estas no puedo correr porque me produce tendinitis otras zapatillas el cordaje es de 300 euros Daniel yo me compraba era profesional y me compraba el cordaje que me costaba eh 12 euros el más barato de todos el más barato de todos a ver bueno pues oye si quieres jugar al final juegas si si no 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 hay otra no hay otra no hay otra y como yo en España historias de estas muchas ¿sabes? no soy yo el único historias muchas claro seguro seguro pero está bien que lo cuentes porque hemos a ver tú has entrevistado grandes figuras a mi me pasó y bueno algunos tuvieron sus cosas pero en general estuvieron en otro nivel ¿no? o sea pero pero en tu caso este que la peleaste ahora para cerrar tu tema de carrera profesional cuando llegaste a ese ranking eh crees que maximizaste al máximo Gonzalo lo tuyo o podías no yo tuve un problema yo tuve un problema cuando yo estoy en ese año con 19 eh yo me desfocalizo mmm ahora lo veo ahora lo veo en perspectiva vale tengo 50 años lo veo ahí yo mmm pierdo dos o tres años no estoy bien me desfocalizo sigo jugando a tenis pero y gano mil torneos de plata sigo con ranking gano mil yo siempre juego a tenis gano mil torneos pero no estoy en el lugar correcto para progresar ¿sabes? no estoy en el lugar correcto para progresar mi entorno cosas y entonces yo cuando yo ahí dejo de jugar ATP dejo de jugar y empiezo a jugar a los 21 o 22 años otra vez y esos dos o tres años yo jugaba 40 torneos por plata equipos por todos los lados jugaba y entonces eh yo perdí esos dos tres cuatro tres años de formación muy importantes pero bueno me consigo con 22 llegar a ese ranking pero eh ya no ya yo no conseguí los caballos suficientes yo había perdido año no conseguí los caballos entonces llegas a 27 años que en aquella época ya eras viejo ¿te acuerdas? ya eras viejo ahora no pero en aquella época ya eras viejo y bueno y hostia si tampoco gano tanto dinero porque ahora un 160 pues te gana más dinero otro tema que podemos hablar es del dinero a ver ahí ibas a Australia y eran mil dólares ahora vas a Australia y te pagas el billete de avión el hotel la vuelta la otra vuelta dinero hay mucho más ahora para un 160 que antes antes muy poco dinero muy poco dinero muy poco dinero bueno entonces lo dejas y juegas un poquito más por dinero y ya te dedicas a ser entrenador ¿no? pero yo perdí yo eh perdí la desfocalización por varias cosas durante tres años no cogí la línea correcta no escogí el sitio donde me iban a hacer progresar y mira que Barcelona era fácil porque había un montón ¿sabes? ahí estaban ahí estaban ¿no? la 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 ahora ahora vamos a entrar un poquito al tema porque le he preguntado a varias personas de España entrenadores jugadores si hay un sistema porque siempre escuchamos el sistema español cuando decís español toda España no sé si es el sistema de Barcelona a mí como profe siempre me sorprendió eh que jugaban muy diferente los jugadores españoles o sea si bien había unas características pero salvo Correcha Mantilla Costa que pongo esos tres muy parecidos después son todos diferentes Ferrero Moya Verdasco Rafa López etcétera etcétera Gonzalo ¿hay un sistema español? ¿hay una escuela española o es la suma de grandes individualidades genios que crearon jugadores? es es no hay una escuela española como tal definida lo que sí que hay es una forma de entender este deporte y una forma de formarse como jugador idónea a las condiciones que hay en España que es la tierra entonces ¿eh? entonces para para ser más para ser yo soy de la opinión de que donde te formas la superficie te adapta como jugador te moldea como jugador la superficie busca la forma premia la forma idónea de jugar en esa superficie por ejemplo si en hierba tú te pones tres metros detrás a tirar globos posiblemente no ganes la superficie castiga esa forma de jugar en beneficio de un tío que saque y red que juegue de cortados que su revés sea muy cortado un insecto lo mismo ¿qué sistema premia la tierra? la tierra es un sistema en el que premia a una condición física excelente en parámetros de resistencia velocidad igual menos puesta en menos velocidad una cabeza muy sólida la tierra requiere no fallar la tierra requiere tirar más alto para abrir más espacios porque tiros muy rectos no hacen daño porque el poder defensivo de la tierra es muy alto el poder defensivo de la hierba es muy bajo pero el de la tierra es muy alto entonces los tiros bajos así para abajo no sirven para nada porque todos te los defienden y la única forma de abrir espacios es tirar alto así abrir espacios que al final es lo que busca todo el mundo abrir espacios para hacer winner entonces nosotros hemos captado muy bien esa forma de entender el juego en tierra y de entender los elementos que se necesitan para ser competitivos en esa tierra nosotros para jugar en tierra no se necesita restar delante ¿para qué vamos a restar delante si no es competitivo en tierra? en tierra el competitivo es el que se va detrás la tira larga espera el error del otro y yo estoy estable aquí ese es el tío competitivo en tierra entonces España ha captado muy bien eso muy bien eso durante muchos años y os ha plasmado y en la pista luego tienes has nombrado varios jugadores que proceden de Madrid que Madrid y altura hay 600 metros de altura hace mucho frío se juega mucho en indoor son Feliciano por eso viene el Saquerren Verdasco son de allí ¿sabes? luego Moya es una isla Moya es un tío es un tío que aunque el contexto suyo ha sido este pero él es un tío que es lo que yo llamo más saque derecha tipo Federer yo saquetón y derecha por todo ¿sabes? pero España hemos captado muy bien eso entonces nos dicen ¿qué secreto tenéis? nuestro secreto es captar eso creo que por ejemplo Argentina también lo captó en su momento ¿sabes? hay escuelas que lo captan Estados Unidos lo captó en su momento Agassi, Sampra toda esa gente jugaban de la forma ideal para superficie rápida metidos dentro con mucho ritmo cambios de ángulo restan muy bien toda esa idiosincrasia de juego Estados Unidos la hizo muy bien en los 90 y nosotros la hemos hecho muy bien en todos pues desde el año 80 85 prácticamente fue todo el boom del tenis español final de los 80 nuestros jugadores aunque cada uno tú has dicho hay algunas diferenciaciones muy extremas como Moya Feliciano Verdasco pero la gran mayoría tienen su identidad la identidad es jugadores de tierra con un mismo ADN con una misma forma de entender cómo hacer el winner de entender cómo defender de entender cómo hacer daño de entender cómo defenderse aunque cada uno tenga su arma aunque cada uno pero esa forma de entender todo el contexto este es exactamente el mismo ¿sabes? exactamente el mismo y eso para mí es el secreto de España a ver que hemos logrado captar muy bien eso al final al final para mí es la superficie si tú coges a Federer y no nace en Basel nace en Mallorca juega diferente tú coges a Nadal y no nace en Mallorca nace en Basel juega diferente son contextos diferentes que provocan el desarrollo de diferentes habilidades o diferentes formas de golpear idóneas en esa superficie y se moldean de diferente forma ¿sabes? que bueno y eso para mí de España que bueno Germán López dice Germán que te manda saludos de Bradenton gran amigo de mi generación otro de mi de nuestra generación germanebre 71 bueno un abrazo a los dos un gran amigo no tengo gusto conocer a Germán pero bueno le mando un gran saludo gracias el Pato Álvarez sí háblanos de él porque todos en Sudamérica y mucha parte del mundo dice el Pato Álvarez creó el sistema español con los cubos los famosos cubos ¿qué hay de cierto? ¿qué dirías? Pato pues es uno Pato y Pato y Luis Gruguera aunque yo no sé si se llevan bien o se llevan mal no voy a entrar en eso ¿sabes? yo hablo hablo de tenis pues fueron los dos coaches pioneros digamos en esa Barcelona de los años 80 a ver si de hecho una de las entrevistas con Bruguera que tuve me dijo Gonzalo piensa que yo fui creo que el primer coach o sea el primer entrenador que un jugador le pagaba el primer entrenador que un jugador le pagaba claro en esa época no había esta figura del coach entonces Pato y Luis fueron pioneros en en catalizar en juntar toda esa información en hacer una metodología en esa forma de entender el tenis que te he contado antes pues digamos institucionalizarla cada uno y cada uno se fue hacia una vertiente diferente Bruguera se fue a un extremo hacia las trayectorias altas con con bote de bola que Bruguera introdujo en el tenis ese bote para mí Sergio Bruguera es un jugador muy importante en el tenis muy importante porque es un punto de inflexión antes de Bruguera no existía el peso después de Bruguera existía el peso de bola ojo es muy importante eso te estás dando no estás hablando una historia riquísima que yo nunca me la explicaron así pero claro o sea entonces es un jugador básico en el juego de tierra o sea a la altura de Borg no por palmarés pero por lo que introdujo en el juego que fue el pique de bola entonces ellos se focalizaron en trayectorias altas con pique de bola para tener el tío aquí atrás que no te puede atacar hasta que la deje un poquito corta y acelerar así llegó a consagrarse así llegó a consagrarse conceptos muy simples conceptos muy simples adaptación a la tierra yo te tiro bolas altas tú no me puedes atacar es un concepto Bionborg usa ese concepto básico mi concepto es yo me pongo aquí te tiro bolas altas si tú me quieres atacar me atacas desde allá abajo y yo aquí me puedo pasar 10 horas a ver cómo me ganas a ver cómo me ganas y eso es la escuela bruguera es la escuela bruguera y entonces Pato claro entonces Pato buscó hacer daño abriendo espacios y progresando más en pista haciendo mucho más mucho más este juego incluso subiendo un poquito más a la red el juego de red en bruguera prácticamente ausente prácticamente si vemos sus partidos y voleaba un huevo pero bueno pero estos estos los patos pues ya iban al red entonces los entrenamientos de Pato él pues la verdad es que estaban basados en los cubos yo entrené muchas veces con ellos porque por Barcelona siempre llamaban a chavales oye ven entrenar con nosotros vente y y y era básicamente cubos y bruguera eran muchos rallies me le gustaba más la light ball pelota viva muchos rallies había cubos obviamente había porque en España hay cubos siempre en todos los sitios pero igual Pato era más más fundamentalista del cubo el cubo que recreaba las situaciones de juego los cubos siempre son saliendo a defender para poder entrar entrando para tirar para rematar la volea salir a defender bola de entrada la volea todas estas partes bien diferenciadas entonces todos sus cubos eran siempre así entrando saliendo todos los cubos todos los cubos famoso perdón el famoso doble ritmo el doble ritmo que se hace Federer hace doble ritmo el doble ritmo es te colocas te colocas las peras y uno y dos y haces con los dos pasos para darle o para atrás Federer lo hace el doble ritmo no y él pues fue el el que puso digamos un primer sistema un primer coaching una primera forma de entrenar una primera filosofía de de cómo enfocar la formación de cómo ser profesional claro piensa que en aquella época el profesionalismo tenía otro significado que ahora a ver entonces Pato era un grupo muy profesional de los primeros súper profesionales todo muy controlado todo tal y quien no lo y quien y a menos la gente de mi generación incluso más jóvenes quien diga que no tiene nada quien no tiene algo de Pato miente todos tenemos algo de Pato todos toda España tiene algo de Pato y toda España tiene algo de Bruguera que bueno bueno a ver y el tío Toni que es entre los dos o más cercano a uno que el otro Toni Toni pues ha tenido Toni yo creo que ya es un tío para mí es un tío preparado por el mismo porque para que te llegue un diamante de estas características tú has de saber tallarlo o sea como le dijo el tío de Spiderman a Spiderman un poder requiere una responsabilidad y tener un jugador de esos requiere una responsabilidad o sea hay que saber manejar ese toro ¿sabes? y para eso ya se necesita una preparación personal un saber estar una humildad un querer aprender un contrastar opiniones con otra gente y eso son rasgos que son difíciles de tener no son fáciles pero Gonzalo después de lo que me explicaste en los cubos hay Fabricio son los drills ¿no? famosos drills porque a veces por ahí no saben que cubos ustedes utilizan los drills básquet los básquet claro los canastos los ejercicios gracias Fabricio por preguntar a ver pero como tú cuando viste a Rafa crecer y también perdón me explico todo con Toni y he tenido suerte de a Rafa claro que le ha caído un diamante es que también vamos a ver aquí a ver quién te cae a ver qué caballo te cae lo que digo yo si el caballo quiere correr o no a ver qué caballo te cae a ver qué caballo vas a dar a Larry Paso con Guga claro claro a ver qué te cae claro a ver qué te cae es que si mira yo conocí a Toni él era el director del tenis Manacor del club de tenis Manacor y hacían un torneo y él era el que llevaba a la escuela y hacía un torneo dos mil euros al campeón hay muchos torneos en España de esos y él era el director del torneo yo fui a jugarlo y yo conocí a Toni ahí Nadal tenía cinco años claro si si Nadal no está ahí pues a lo mejor Toni no tiene esta carrera no se sabe el jugador es importante es difícil pero pero no le quito mérito a Toni como he dicho antes llevar ese jugador es muy difícil la gente no entiende lo difícil que es que te caiga un tío de esas características llevarlo es muy difícil sí porque lo puedes arruinar también lo puedes arruinar muy fácil muy fácil muy fácil ahora pero yendo a lo técnico Gonzalo el crecimiento de Rafa tú sí ¿a dónde cuando lo veías crecer este se parece más a la escuela de Bruguera o a la escuela del Pato? o un poco de las dos ya al final las dos fíjate que el tenis el tenis español si nos fijamos en Bruguera y en lo anterior a Bruguera si partimos vamos a partir de Orantes ¿no? de Orantes yo lo vi con Vila lo veía con Vila claro y ya de antes de Bruguera si te acuerdas de Juan Aguilera Juan Aguilera ese no erraba nada Fernando Luna sí todos juegan con Pérez Roldán con Davin yo vengo de esa escuela claro vale pues todos ellos todos ellos eh ya jugaban como Bruguera ya tenían esa identidad anterior a ellos pero hacían más slides ¿no Gonzalo? hacían más slides eso es verdad Bruguera lo que hizo Bruguera coincidió en el principio de los 90 que ahí hubo un salto en el tenis de nivel es que el revés y la derecha se igualaron o sea hasta los jugadores de los 80 tenían muy buena derecha pero no el revés hablo en general no me digas este tío aquel tío no en general había una diferenciación de potencia y de estabilidad y de manejo de la derecha al revés sí en general y la generación del 70 la mía Agassi Courier Bruguera Chang Sampras igualó esas dos velocidades la del revés y la derecha a ver entonces Bruguera igualó esa velocidad explotó explotó Pato con Emilio estaban aquí a la vez los dos a la vez Emilio deja de jugar Bruguera sigue un poquito dejó de jugar entonces el tenis adquiere los dos modelos porque adquiere los dos modelos porque el modelo Bruguera que es el mismo modelo que el modelo Borges yo me quedo aquí detrás te tiro bolas altas estrellate y ya veremos digamos yo soy más un seguidor de la jugada que un buscador activo de la jugada en general ese modelo lo rompe lo deja obsoleto un señor que ahora te contaré la historia como lo conocí un señor que se llama Cuerten Cuerten dijo yo voy a jugar igual de alto macho pero yo me voy a meter aquí dentro y te voy a pegar zambombazos esta alta es para meterme aquí dentro entonces este tenis de Bruguera quedó obsoleto si te fijas la final sí de se ve muy bien se ve muy bien que Bruguera ya le falta caballos de vapor ahí le faltan caballos que es un tenis ya más obsoleto entonces claro pues esta estabilidad de Bruguera y Cuerten empieza a jugar así al tenis en tierra Pato juega así al tenis pues los jugadores en España hoy en día se construyen con la solidez de Bruguera pero entrando y saliendo para coger la bola más alta para poder estar en la red o sea eso de que España es tiro para arriba eso es mentira total es mentira lo que pasa que nos hemos adaptado como te decía antes a una superficie pura de tierra y somos competitivos en tierra punto ¿sabes? y ya está y hoy en día Moya Moya rompe entiende Moya entiende el tenis así siempre hay excepciones estás en un contexto hay un jugador que está en un contexto predeterminado pero como es un genio entiende el tenis de otra forma otro caso de estos por ejemplo es Michael Chang en Estados Unidos un contexto de jugadores tipo Agassi Courier y él es un jugador de tierra entiende el tenis así ¿sabes? hay casos de que el contexto no los moldea son ellos los que sienten el juego así ¿sabes? Moya un espectáculo no Gonzalo y perdón te quiero preguntar ¿cómo veías desde Europa tan rica en historia en todo la música el arte el deporte al tenis sudamericano a ver yo vengo de ahí ¿cómo? yo cuando lo yo cuando tenía 16 16 no pero cuando mi primer el primer future que jugué claro en Barcelona habían futures satélites y nosotros íbamos con 15 años 16 y nos apuntábamos a ver si podíamos jugar y algunos jugabas pues entre uno le pegó Pablo Albano 6-0-6-0 ¿vale? entonces bueno te haces mayor y empiezas a jugar con 17-18 los satélites de España veo los jugadores sudamericanos y en aquella época más temidos todavía los suecos los suecos los suecos pero veo los sudamericanos claro ya pensabas jugador muy aguerrido el cabrón no me va a fallar una psicológicamente cuidado que el tío puede jugar y domina ¿sabes? todos esos tópicos que en aquella época sí era así ahora ya no igual ahora ya no pero en aquella época sí era así esos tópicos sí eran así es que eran así eran así ¿sabes? y y bueno y eso es lo que lo que pensábamos nosotros de aquel país de aquellos de aquella gente luego eran personas que se venían aquí y se pasaban 6 o 7 meses se jugaban equipos en Suiza se venían en marzo se volvían en septiembre cogían un club por Europa hacían de centro con pocos recursos y entonces esos pocos recursos hacían que fuesen muy aguerridos muy difíciles de ganar muy difíciles muy difíciles y ahí pregunta una de las personas de la provincia de México sí que que del tenis mexicano que que has escuchado que has porque es un país yo del tenis mexicano yo solo sé que una vez entre esa época de le dije de entrenar con 18 años 19 años una semana dos semanas con Leonardo Lavalle el año el año que hizo octavos de Australia que estaba 50 o 40 o 60 no sé entrené dos semanas y dije Gonzalo que mal restas que mal restas tío porque el tío era zurdo sacaba un huevo boleaba un huevo y yo no podía restarle una y al final le dije perdóname tío perdóname que no puedo restarte una tío ¿sabes? perdóname no te doy unos tips no tengo nivel perdóname tío el problema de México claro ¿por qué no produce un país muchos jugadores? esa es la pregunta pues para que produzca para que produzca un país jugadores tiene que haber varias cosas primero una tradición tenística muy larga en el tiempo en el país el tenis todo el mundo ha de conocer tenis y España la tiene venimos de muchos años de tenis un cierto desarrollo económico si no hay dinero no puedes hacer nada un desarrollo económico de la masa social de la masa media que son ese desarrollo económico hace muchas pistas de tenis una metodología muy buena pero ya no más que concreta estratégica como tiene España todos hablamos el mismo idioma luego ya veremos si yo te tiro el ejercicio A o el ejercicio B pero el paraguas es el mismo ¿sabes? pues México tiene carencias México pues el país el acceso al tenis no creo que esté todavía en manos de la clase media con lo cual hay menos practicantes en tenis menos practicantes menos posibilidad de jugadores poca tradición o menor tradición falta de dinero pues luego una orografía difícil la altura no la altura la altura sí, sí, sí sí país sí, son temas país es muy si te fijas si te fijas los sitios que producen jugadores son muy concentrados Barcelona Buenos Aires Florida son sitios pequeños y concentrados no puedes crear jugadores en una extensión muy grande de terreno porque los jugadores se retroalimentan entre ellos necesitan estar juntos ¿sabes? eso es muy bueno lo que estás diciendo y por eso también Nick Boletieri en su momento tuvo tanto éxito claro 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 Nick Boletieri fue un pionero en todo en todo en todo ¿te gustará o no te gustará cómo entrena? pero que no puedes es un pionero en la industria de este deporte academia formación en la industria ¿sabes? en la industria un visionario Gonzalo y pues nos quedan 15 minutitos te quiero preguntar de los entrenamientos ¿qué cambió de los 80 a los 90 ahora cuando vas a entrenar un chico 16 18 vamos a poner 14 para arriba ¿qué cosas ya me dice Daniel mejor no hacerlo más porque ya no va o sí hay que seguir haciéndolo? yo lo primero yo creo que el tenis ha cambiado o no ha cambiado cada uno tiene su historia en la cabeza pero lo que yo creo que lo que no ha cambiado para mí con los años es lo que el tenis requiere para ser bueno y es lo mismo hace 40 años que ahora lo mismo y es ser sólido si tú no eres sólido tú no vas a ningún sitio ¿vale? y no hace falta tener un tenis el med de vez no es un tío que te rompe la bola ahora míralo campeón del máster tres del mundo un tío súper sólido ¿vale? para ser un tío súper sólido requiere una repetición muy grande de un ejercicio o sea requiere una repetición constante 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 hoy en día los chicos o la metodología en general mundial va hacia la excelencia técnica sin mucha repetición pero claro esa falta de repetición provoca que tú no construyas tu solidez porque la solidez requiere mucha repetición para llegar a dominar esa habilidad que es la solidez ¿vale? entonces me llegan chavales hoy pues con unas historias en la cabeza pues al final todos extremadamente técnico todos con mucha información técnica poca repetición se cansan muy rápido de un ejercicio claro pero perdóname te hago un alto ahí nos llegan e-mails entrevistas conferencias de que ahora hay que jugar cuatro bolas yo estoy en contra totalmente viste ahí voy ahí voy pero bueno pero en contra es que no no es correcto no eso para mí está haciendo muchísimo daño al tenis muchísimo daño porque tú coges unas estadísticas y dicen esos números y yo digo sí tienes razón pero ¿cuántos años necesitas para llegar a dominar tu habilidad como para poder acabar cada golpe con cuatro bolas? claro o sea un niño de 12 años no está capacitado para hacer eso totalmente por muy bueno que sea porque ni tiene potencia ni tiene habilidad ni tiene los los huevos para ir tirando cada vez no tiene habilidad entonces el proceso de la velocidad en el tenis es de menor a menor si con 12 años necesitas 20 golpes con 14 necesitarás 12 con 15 hasta que tú llega un momento que sí que tienes la habilidad esa pero si tú ese niño ese modelo lo pones en 12 años lo único que hacen es fallar 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 entonces claro el niño llega a los 15 años y dices tío este deporte es una mierda sí 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 entonces claro pero qué pasa Daniel que eso es mucho más fácil de vender que decirte yo tío tú quieres ser profesional pues venga vamos a hacer de derecha tú cruzas y yo paralelo durante 45 minutos ¿por qué? porque hay que dominar los espacios no es sólo golpear hay que dominar los espacios hay que dominar tu espacio entender tu espacio entender cuándo entras entender cuándo sales entender cuándo está el otro tú has de dominar ese baile y ese baile no se domina con tres pelotas que te tire ni pegando delante ese baile se domina jugando horas a tenis punto no hay más ¿sabes? Daniel es que son mentiras que yo no sé quién se ha inventado eso es que son mentiras es que no es así porque quita el saque de la ecuación es que en el test tenemos un saque tenemos una bola que te viene a 220 quita el saque ponte tú con un cubo de bolas pones la bola y venga va a hacer un set Jokovic Nadal ¿quién hace un winner ahí? ¿quién hace un winner? no hace nadie un winner porque los dos tienen la misma velocidad igualdad de velocidad no llega el winner a no ser que empieces a abrir espacios para crear espacios empieces a jugar a tenis empieces a dominar el peloteo empieces a jugar a bailar empieces a asbatón y el gato yo te tiro aquí para abrirte allí y ahora te tiro allí y ahora me cubro aquí y ahora te engaño y ahora pum y ahora te saco y ahora te canso ese baile esos son años de peloteos y de juego exacto ¿sabes? ese baile ¿sabes? claro, nos vamos si reducimos al tenis a un análisis biomecánico en el que hay que pegar como Federer pues no es el camino correcto para construir jugadores es el camino correcto para darte una información técnica de un golpe de un chico sí pero no es para construir jugadores construir jugadores tú los ves entrenar mira, yo llevo a jugadores de mira, con Kachanov yo lo llevé el año y cumplí 19 años hacíamos la pretemporada 20 minutos con una bola y si fallabas empezabas y me decía hostia tío esto es una mierda esto para qué sirve porque no puedo pegar estoy pegando la bola uno por hora digo sirve para aguantar la cabeza para que no apretes el gatillo rápido cuando juegas ¿sabes? para aguantar y no y ese instinto de winner ese instinto reducirlo y ser más sólido porque el tenis tú no puedes si tú haces mucho error no forzado no puedes ganar no puede ganar a nadie yo y los niños jóvenes Daniel tienen un porcentaje de error muy forzado muy alto extremadamente alto y les produce mucha frustración por toda esta vorágine de la formación del winner de los cuatro porque claro todo ese mensaje es mucho más vendible yo lo que te estoy diciendo este tío esto no es vendible no es moderno es que no es que la modernidad no significa no significa rechazar otras cosas que sirven aunque sean antiguas o sea eso no es modernidad eso es revolución por revolución pero no es no no son modelos que se van mejorando y complementando son modelos nuevos ¿sabes? y y los modelos nuevos para mí producen menos jugadores buenos el jugador mediocre en este modelo se pierde en el modelo nuestro antiguo como pasaba 100.000 bolas pues el tío se podía desarrollar y se podía desarrollar y crecer el jugador mediocre ahora como no puede jugar los cuatro golpes como no la pega adelante como no es tan agresivo porque su mentalidad no es tan allá es un poquito más acá pues ese jugador no se le permite desarrollar por eso hoy en día solo llegan los catacracks los de más talento será difícil ver a lo mejor no sé un Horacio de la Peña que no era un tío era un tío trabajador ¿sabes? o un me explico esa clase de jugadores si te fijas los que tenemos buenos los jóvenes buenos todos son muy catacracks el Siner talento extraordinario el Esbered talento extraordinario jugadores más mediocres dejan las carreras antes porque no son buenos el tramo de 17 a 21 que tú sabes que hay muchos jugadores españoles que estaban en el 700 con 19 años pero que con 21 o 22 entraron top 100 esas carreras hoy en día es más difícil que existen ¿sabes? claro más difícil ¿sabes? pero yo en contra en contra en contra me encanta yo aparte coincido con eso de los mensajes que hay que tener cuidado con los mensajes de 70% sí es verdad pero a mí Marcelo Albamonte un analista argentino me explicó eso de que cómo es también coincidiendo el futuro de España y muchas gracias a todos por ver y los saludos el futuro ¿cómo lo ves? porque esa esa armada española de 10 tipos tener yo me acuerdo 6 entre los 100 12 entre los 20 era una locura en el 2010 2011 12 hemos llegado a tener 17 jugadores en el top 100 en el año 2004 2005 sí sí pero era normal Gonzalo ¿cómo viene ahora esta Chico Alcaraz? pues lo mismo por lo que te he explicado antes como el proceso impide que más jugadores lo intenten pues tenemos menos jugadores en la trastienda como que se frustran más rápido se frustran más rápido lo dejan más rápido se van a Estados Unidos más rápido ceden la carrera de entrenador más rápido porque perdón la carrera de jugador la ceden la ceden hay menos jugadores que la quieran la quieran empezar menos jugadores muchos menos jugadores y de menos jugadores pues obviamente tendremos menos jugadores claro de menos jugadores tendremos menos jugadores obviamente ya está o sea yo creo que seguiría habiendo buenos jugadores en España pero creo que en menor cantidad creo ahora ¿tú dirías que en España para jugar tenis hay que tener dinero? no yo creo que no hay que tener dinero yo lo que creo es que hay que ser una persona coherente con lo que haces y una persona que sepas dónde estás vamos a ver si tú eres obviamente si tú naces en Zamora que no hay tenis pues obviamente necesitas dinero has de salir de Zamora es como si yo en Barcelona quiero ser saltador de esquí alpino pues me tengo que ir a Noruega aquí no hay claro no hay más pero si tú naces en Barcelona el sentido común lo hablo para que en mi época los que intentábamos una carrera profesional eran los que ya habíamos demostrado algo en tu área local hoy en día sin haber demostrado nada quieres iniciar una carrera profesional y eso vale mucho dinero porque aún no sabes si puede serlo o no pero yo en Barcelona yo o mi generación o como yo enfoco el tenis si tú no ganas un partido si en un ITF de Barcelona no pasas una primera de previa si en los 14 futuros de Barcelona no ganas un punto ¿para qué te gastas dinero viajando? claro ¿para qué? es igual acá van a los ITFs a pasear ¿para qué? ¿para qué? ahora y si tú eres un jugador bueno con 14 futuros en España tú ya vas a tener ranking perdón en Barcelona vas a tener ranking y ese ranking te va a permitir ya pues empezar a cobrar un dinero aquí empezar a jugar unos equipos pero claro también tienes que tener en cuenta que tu grupo de trabajo a lo mejor será un entrenador compartido con otros jugadores tú tendrás que viajar algunas semanas solo entonces puedes tener una carrera sin tener dinero eso es sentido común si te vuelves loco quieres tener ranking no ganas un partido y te vas a jugar por todo el mundo buscando ese punto ATP pues claro el tenis es muy caro el tenis es carísimo exactamente y si quieres entrado privado y si quieres fisio y si quieres esto y si quieres psicólogo pues esto es carísimo pero si tú estás en tu área el ITF de Suecia vas a tener los mismos problemas que un torneo en Barcelona y el nivel va a ser el mismo claro y como digo en las regiones hay torneos en Centroamérica en Sudamérica para desarrollarte lo que pasa que parece ser que pues eso que hoy todo el mundo quiere intentar esa carrera profesional y no todo el mundo está preparado ya no es que tengan niveles que no está preparado para lo que requiere tener una carrera profesional no saben no saben ni qué ni qué hacen no entienden qué es entrenar 5 horas no entienden lo que es tener un coach no entienden dónde están no entienden el tiempo que se requiere para que es otro de los problemas de hoy que se ha hecho creer a la gente de que esto es rápido o sea un tío normal que sale del Junior hasta que entra en el Top 100 aún le quedan 5 años y puede haber sido el 10 del mundo Junior sí, sí, sí es verdad aún le quedan 5 años para entrar en el Top 100 4 mínimo pero claro si el niño gana dos torneos Junior y ya nos estresamos porque el primer futuro pierde en primera pues los procesos se ha hecho creer a la gente que esto es muy corto y esto es mucho tiempo es tiempo es tiempo y requiere una preparación primero Dani lo que requiere es lo que yo veo requiere ser una persona deportista o sea es que la mayoría de gente no es deportista que es deportista que el esfuerzo físico no pueda tu cabeza oye pues estoy cansado sigo tengo agujetas sigo este tío no falla yo no fallo estás cansado ese esfuerzo físico lo que estás diciendo es magnífico ese esfuerzo físico la mayoría de la gente no está dispuesto a hacerlo está dispuesto a hacerlo para agregar perdón lo que dice yo le digo siempre he puesto a los chicos que me digan la diferencia entre jugar al tenis y ser tenista no es lo mismo tenista es esa tenista es yo puedo jugar al golf pero no ser golfista ¿verdad? total 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 y el ser deportista ese esfuerzo pues hay muy pocos chavales que tengan esa cualidad ya para empezar ¿sabes? esas ganas de sufrir en el entrenamiento ¿no? el que el que no les puede el esfuerzo físico no les puede están cansados y siguen nunca sacan el cansancio como una excusa y a veces dicen estoy cansado pero siguen ¿sabes? hay muy poca gente deportista claro pues en el tenis el porcentaje será mínimo todos los demás ya simplemente por ese detalle ya no vas a jugar mejor no exacto lo que dijiste vamos a cerrar Gonzalo con el jugador ideal de España para Gonzalo López Favero de lo mejor a ver el mejor en España el mejor saque que hayas visto de un jugador español yo el mejor saque vamos a armarlo vamos a armarlo vamos a armarlo vamos a armarlo yo el mejor saque yo metería el primero de molla el primero de molla el segundo saque yo metería el segundo de Nadal que debe venir como un insecto eso viene debe venir haciendo haciendo S es así es otra cosa que la gente no ve es que Nadal no tiene buen saque no claro no tiene buen saque ponte delante tío si tiene un porcentaje de Brex cero le viene haciendo S igual no fuerte pero le viene así y eso es Zurgon bueno acá te pongo en un aprieto en la derecha la derecha la derecha la derecha bueno no lo sé no lo sé no lo sé pero a mí personalmente a mí me gustaba mucho la derecha de Ferrero ah bueno creo que era una derecha muy contundente hostia y creo que una derecha yo personalmente creo que que podía haber hecho más o sea si creo creo sin saber sin tener información y sin estar dentro sabes que a veces hablamos sin tener información pero desde fuera digo hostia esa derecha podía haber sido más contundente si hubiese sido un poco menos mentalidad española ahí está bueno ahí tenemos el primero de Moya el segundo Rafa a la derecha el revés a dos manos el revés a dos manos el revés a dos manos hombre para cambiar un poco para no poner a Rafa porque tiene un revés de mano espectacular yo pondría yo pondría yo pondría yo pondría Pato Clavet español Pato Clavet tenía un revés espectacular a dos manos está lindo que haya variedad muy versátil voy a destacar esa cualidad para elegirlo muy versátil la montada arriba el cortado un revés muy versátil muy sólido restaba un huevo y para ir cambiando jugadores pues yo elegí venga Pato Clavet a una mano con topspin yo meto el de Almagro perfecto un revés slice un revés slice yo meto el de Fernando el de mira voy a meter un slice porque podían meter muchos Aguilera uno Aguilera podían meter uno pero para que sea más cercano y como ha quedado campeón ha ganado el trofeo al mejor entrenador elegidos por la TP a Fernando Vicente Fernando Vicente que tenía un slice magnífico una habilidad de revés mira yo Fernando Vicente lo vi en vivo o sea sentado con él no él jugando yo sentado en su box le vi ganar a Marat Safin en indoor con el revés de slice todo el partido mira ¿sabes? a Marat Safin que está top 5 o top 10 no lo sé Marat en San Petersburgo en Moscú en Rusia de revés cortado entonces cuando claro eso es eso es tener un buen revés cortado aguantar todo el partido de revés cortado la otra el juego de red todo lo que es de ataque y de red ¿a quién elegís? hostias mira te voy a elegir a dos porque sería injusto no elegir a uno yo voy a elegir a Feliciano López porque tiene un instinto para eso pero voy a elegir un jugador que ese juego no está valorado en él en general que es Emilio Sánchez Emilio Sánchez boleaba un re huevo pero un auténtico re huevo boleaba o sea número uno el mundo doble se movía no era una bola instintiva era una bola trabajada pero boleaba un huevo Emilio Feliciano más instintivo Feliciano es más instintivo es un tío más instintivo bolea un huevo Feliciano Feliciano de Emilio los dos bueno este también es muy difícil en español el tipo más rápido que hayas visto en la cancha español hostia más rápido pues ahí hay varios pero hostia David Ferrer es que no es cosa lo rápido es que es rápido y durante una semana entera puede estar corriendo todo el día pero mira yo a David Ferrer lo conozco desde mucho desde los 16 años y yo coincidí una pretemporada con él dos pretemporadas con él en Valencia y en una le dije a Superpower Físico oye perdón la pregunta coincidimos hicimos juntos mis jugadores todos los días juntos y tal dijo oye cuánto corre David Ferrer al día en pretemporada cuánto estáis corriendo al día y me dijo una hora y 50 minutos todos los días en diferentes formatos pues una hora carrera continua diferentes formatos una hora y 50 entonces yo voy a mi entrenador físico de mi jugador y le digo oye que David Ferrer corre una hora y 50 mis jugadores ¿por qué no corre una hora y 50? ya le va bien viste no y eso ahora es otro tema que ya yo hablé con varios preparadores físicos y ya todo el tema intermitente todo eso viste ha cambiado todas esas cosas han cambiado pero bueno Gonzalo y bueno para cerrar el mejor tenista ya no importa España puede ser español que el mejor tenista que hayas visto en tu vida tienes uno yo es que tampoco me gusta elegir uno es que elegir uno sería bueno sería injusto pero por ejemplo yo siempre a mí me ha gustado siempre mucho Borg Borg yo creo que antiguo pongamos a Borg Borg creo que es un juego muy importante en el tenis muy muy importante es un punto de inflexión en el tenis también Borg siempre me ha encantado me ha fascinado la figura de Borg era muy fan del Endel del Endel toda mi juventud del Endel muy 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 fan del Endel muy fan del Endel me encanta el juego americano de los 80 los Agassi Courier Aaron Christine ese juego me fascina me encanta ese juego y obviamente si tengo que elegir uno entre Federer Nadal y Djokovic yo creo que lo más fácil de hacer es lo de Djokovic por eso me quedaría con él creo porque jugar como Federer es imposible a veces ves por ahí en Youtube pon la derecha como Federer es imposible lo de Nadal requiere unas cualidades mentales y de personas muy difíciles de alcanzar muy difícil de alcanzar entonces Djokovic es un jugador más estándar digamos es un jugador estándar que juega un huevo pero es un jugador estándar y cuando la verdad que cuando Djokovic está en racha es que es imparable si si exacto me gustaba mucho me gustaba mucho también por ejemplo a mí me gustaba mucho Andrés Gómez también muchísimo de joven lo seguía o sea era Ipan Lendel y Andrés Gómez y de hecho lo hice en live y me hizo mucha ilusión porque yo tenía posters de él en mi habitación era un jugador que seguía lo veía en la tele a mí me gustaba que ganase el máster yo me alegraba cuando ganaba Andrés Gómez me alegraba tenía yo 15 16 años y yo me alegraba y entonces lo entrevisté lo entrevisté por el live y fue un live muy emotivo para mí claro como te dije un gusto personal claro claro digo hostia tengo a Andrés Gómez aquí delante tío yo estaba estaba cagado y argentino a quien elegís cuál te gustó hombre vamos a quitar a Navaldián porque es un talento sería injusto hacia los demás a mí me encanta Coria es una pasada macho es de los pocos tíos no los pocos el único tío sin tener unas armas muy fuertes porque Coria no es un un pegador digamos su cuerpo su cuerpo no no genera mucha fuerza ¿sabes? llevar a Nadal en tierra hacer que Nadal corra y él paradito ¿sabes? y hacer que Nadal llevar todo el peloteo a Rafa ostras hay que tener un nivelazo para hacer eso un nivelazo técnico un nivelazo de visión un nivelazo de toque un nivelazo de temple un nivelazo de todo ¿sabes? de todo a mí me encanta Coria sin desmerecer el revés de Gaudio me encanta el revés de Gaudio espectacular y yo tuve mucha relación con Puerta que lo quiero mucho viajé con él con Pablo Martín con 18 19 años con razón cuando hice el vivo me mandaste yo coincidí con ellos allí viajé todo el año luego a Pablo lo conocí con Fonini estuvo en Barcelona tengo mucha relación con Pablo y a Puerta yo lo conocí ahí con 19 años me parece cuando estaba a los 50 igual que a igual que a este que al otro al al que está en Miami ¿cómo se llama? el que ganó a Federer dos veces el Indian Wells Cañas perdona perdón Guillermo a Cañas lo conozco también desde desde que iba con Gerosi el chino que estaban dos que estaban doscientos entonces con esos los vi crecieron un poquito para adelante Zabaleta Gaudio toda esa generación coincide mucho pero pero hostias yo soy un enamorado del tema argentino a mí me encanta me encanta somos países hermanos argentinos y hay una admiración mutua yo cuando hablo con un argentino de tenis cuidado cuidado que no es alemán el alemán es fácil lo maneja fácil nos gusta somos apasionados como ustedes bueno Gonzalo me voy despidiendo muchísimas gracias la verdad estuvo fantástico y te deseo feliz navidad igualmente y te emplazo a que hagamos una a contar historias de lives si dale te emplazo pasan navidades hablamos y hacemos y contamos historias de lives de las personas de lo que ha pasado que han pasado muchas yo empecé la primera ya te cuento la primera fue un desastre para mí después te iba a contar por eso eso hay que contarlo hay que contarlo bueno te agradezco daniel un abrazo feliz navidad a todos gracias por asistir y feliz año muy lindo gracias a todos felicidades y bueno la banana pasamos bien que es lo importante hablamos de tenis abrazo a todos chao chao un abrazo chao chao